Hola y qué tal mis amigos de Canal Caribe. Con ustedes el tiempo en el Caribe, cada noche entre semana a esta hora. Y la situación meteorológica en esta primera semana de mayo ha variado poco. Seguimos con altas presiones del Atlántico, una cuña bastante extensa que llega hasta la zona de la Florida y está influyendo sobre todo el mar Caribe. Vientos del sudeste ligeramente fuertes en el nordeste de la península de Yucatán porque hay bajas presiones que siguen sobre México. El frente que no avanza y de avanzar debe hacerlo muy lentamente por el norte los próximos días. Y nada, que el tiempo sigue como hasta ahora, sin cambio apreciable. Y eso sí, la lluvia por el calentamiento sigue ocurriendo. Y ocurre en Centroamérica, en toda Centroamérica. Fíjense aquí, en Guatemala, México, Yucatán, Honduras. También a lo largo de Cuba, en la tarde, algún chubasco, alguna lluvia, tormenta eléctrica. Lo mismo en la República Dominicana y Haití, que comparten la isla de la Española. Puerto Rico y un poco menos en Jamaica. Y sigue también algunas áreas de lluvia en Sudamérica, pero afectando la porción sur de las Antillas Menores, con algunos chubascos, algunas lluvias y tormentas eléctricas. Y dentro de todo esto, el calor. Seguimos con temperaturas verdaderamente calurosas, valores de 32, 33, 34, hasta 35 y 36 en la parte oriental de Cuba. En la República Dominicana y Haití, 28, 29 en la costa norte, 31 grados en la costa sur, 28 en San Juan, Puerto Rico, 28 en Quilson, Jamaica, también en Caimán Grande y 27 en las Bahamas. Y miren ustedes el valor que tiene en Mérida, en la península de Yucatán, hasta 39 grados Celsius de temperatura. Desde el resto de Centroamérica, valores de 30 hasta 34 grados serán bastante comunes, excepto en los lugares donde haya algún chubasco, alguna lluvia, que siempre disminuye un poco por los nublados y por la lluvia. Tendremos entonces en las Antillas Menores, valores de 26, 28, 29 en Guadalupe, 27 en Puerto España, 28 en la isla de Margarita, Venezuela, 24 en Caracas y 26 en Aruba y Curacao, con vientos que van a soplar débiles inferiores o de 25 kilómetros por hora en toda el área terrestre del mar Caribe. Y la mar, pues con marejadas ligeras, alturas de olas de 1.5 metros de altura en las Antillas Menores, la porción norte y central en la isla de Barbados. Y también hay una pequeña zona aquí en Quintana Roo, en la península de Yucatán. Ahora bien, en el resto del mar Caribe, observen ustedes que habrá un metro de altura de olas, oleaje en toda esta zona y menos de un metro de altura de olas en toda el área de las Bahamas, Cuba, Haití, Jamaica y también en la costa centroamericana de Panamá, Costa Rica y Nicaragua. Así que, mis amigos, este es el tiempo en el Caribe. Les deseo que pasen un día muy feliz y hasta mañana.